A mí también me gustaría venirme, pero no puedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Tenías que tenías allí y no...? ¿Pero con eso la de Comerado tanto ? Muchísimas gracias Cochich Está nouveau ¿Qué tal? Siempre tienesoundo a lo partidismo Vaya camino a la boca hablando vasca que chico Andy chico chico, para que no podan aflojar